Hola, mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. Como ya sabes, en este canal divulgo información de mis investigaciones acerca del ancestral mundo de los símbolos, pensamiento esotérico que a la postre acabó por configurar occidente, es decir, aquellas enseñanzas reservadas a unos pocos y que se adquirían después de un recorrido iniciático, muy distinto del saber exotérico, abierto a todo. Conocimiento que ayuda a aquel que se adentra en él a progresar como persona, de manera que pueda aportar una mejor versión de sí mismo a la sociedad. Es por eso que con el fin de continuar con esta exhaustiva labor informativa, te agradecería enormemente que tuvieses como miembro de este canal. Tienes dos modalidades. Con la primera, por menos de lo que cuesta un café, por solo 99 céntimos al mes, dispondrás de una insignia exclusiva que aparecerá si interactúas en el canal. Asimismo, tendrás prioridad cuando respondas los comentarios. Y por supuesto, contarás con mi eterno agradecimiento. Si te gustan mis vídeos, es una forma genial de apoyarme para que pueda compartir más contenido. En la segunda modalidad, también contarás con tu insignia exclusiva y prioridad a la hora de responder tus comentarios. Pero aquí, por cuatro con 99 euros mensuales, tendrás acceso a la Masterclass que daré en directo en YouTube cada dos meses. Emisión habilitada únicamente para estos miembros, en pro de poderles proporcionar un trato más personalizado. Los vídeos sobre símbolos concretos los seguiré publicando en abierto, pero en estos directos de 45 minutos de duración, tiempo, al que sea de añadir el correspondiente turno de pregunta, trataremos extensamente sobre un tema distinto cada vez. Dissertaciones que irían desde los magos del estado del antiguo Egipto, chamanismo, los pitagóricos, orfismo, misticismo cristiano, templario, sufismo, cábala, gnosticismo, iluminismo, rosacruz, masonería, martinismo. Espacio donde podré despejarte las dudas que tengas sobre simbología respecto a mis vídeos o libros publicados correspondientes a esta materia. Con antelación, en la pestaña Comunidad, te dejaré un mensaje, habilitado nada más que para estos miembros, donde encontrarás la información sobre el tema, día, hora de emisión y enlace de acceso. Recuerda que, si deseas recibir además alguno de mis libros o aparecer en la dedicatoria del próximo que publique, tienes más modalidades de suscripción en Patreon. Te dejo por aquí el enlace por si te interesa. Hazte miembro ya de mi canal de YouTube y acompáñame en el apasionante mundo de los símbolos.